¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Uncharted 4 Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior En donde nos dimos cuenta que el tesoro siempre sí está en Escocia Justo cuando habían dicho que no, que era una pérdida de tiempo Vinirlo a buscar a Escocia, ahora resulta que no, sí, siempre sí, aquí está ¿Estos monos están hablando? ¿Quieren escuchar la conversación? Ah, sí, cierto, por todo lo de la prisión Sí, no tienes idea de cuánto extrañé el frío No entiendo muy bien qué es lo que están diciendo, ni de qué están hablando Pero creo que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo Ahorita, por lo pronto, a donde tengo que ir es hacia... Es que no sé exactamente a cuál lugar, vean, este mono viene hacia acá Igual podría aventarme por allí y arriesgarme a que me lleve al lugar correcto O bajar por aquí cuidadosamente A ver, Sam, ven conmigo y tú me dices por dónde Porque la verdad yo no sé muy bien hacia dónde vamos Tenemos que llegar hacia el cementerio, si mal no recuerdo Pero en dónde está el cementerio, he allí el asunto Es una larga caída Sí, es lo que yo te decía, Sam Debemos encontrar otra forma de bajar Es lo que yo te decía, Samuel, una larga caída, pero larguísima, eh, larguísima ¿Saben qué? Le voy a mover un poquito a las... al volumen del juego Otra vez, sí, ya van como tres veces que... que muevo el volumen Pero es que se necesita, créanme que se necesita Este audio lo voy a bajar aquí a siete igual Los diálogos ahí, ese volumen Y creo que fuera de eso, todo lo demás está bien Creo que sí Es que de pronto, no sé si ustedes se dan cuenta Pero de pronto se sube demasiado el audio y es exagerado Y me desespera que al momento de que estoy editando el video Cuando llega una cinemática o algo Se escuche tan... pues tan fuerte, ¿no? Ahora, ¿para dónde, Sam? Debe haber algún sitio al que pueda brincar O algo O dónde engancharme, tal vez ¿Algún lugar en dónde engancharse? Si me subo por aquí Voy a valer... voy a valer cacahuates Entonces debe ser por aquel lado, a ver Vete, Sam Por acá, por acá, por acá, por acá ¡Sí, llego! ¡Sí, llegué! ¡Bien! ¿Podría ser este el camino? Aquí está Esto lo puedo amarrar aquí Y ya con esto bajamos Muy bien Creo que este acertijo ya quedó resuelto El problema es cómo bajaba Ah, sí Le tenía que dejar apretado esto Se me olvidó ¿Qué demonios es esto? Es un equipo de excavación ¿Shoreline? ¿Qué? Mira Creí que estaban cerca de la catedral ¡Oh, mierda! ¡Agáchate! Ya llegó el peligro Ya llegó el peligro Lo bueno es que yo venía preparadísimo Con mi pistola ¡Uf! Uno menos ¿Pero cómo es que nos callaron? ¿No se suponía? Tú me dijiste que no había nadie aquí, Sam ¿Por qué? ¿Por qué me mientes? Si soy tu hermano favorito Soy el único hermano que tienes No tienes por qué mentirme Me dijo Bien Estamos bien Que nadie se iba a enterar Ok Sí Gusto en conocerlos, Rolaine Parece que nos esperaban Y que están buscando lejos de la catedral Lo que significa que debemos llegar a ese cementerio Exacto Tenemos que llegar al cementerio lo antes posible Porque al parecer Ya se dieron cuenta que siempre no está en la catedral ¿Por qué no buscaron más allá de la catedral? Bien, lo hicimos un poco Pero este lugar es tan grande Que sin saber dónde buscar Es como disparar a ciegas Híjole, no me digas que me mato No, no, no Me aventé bien loco Sin pensarlo dos veces Pero así es como actúan los hombres De verdad, ¿verdad, Nathan? Sí La principal era el cementerio, claro Ubicación, ubicación, ubicación Más equipo de Shoreline Al menos no hay gente de Shoreline ¿Qué tanto dice el Sam? Está lejos y no se alcanza a escuchar bien Qué es lo que dice Tal vez tengamos suerte Y terminen suicidándose Aquí hay una caja Y se ve que tiene algo importante Ahora, ¿qué apuestas? ¡Oh! Dinamita Hey, ten cuidado con eso Para reventarla Ahí vas Y... ¿Puedo agarrar más? Logré abrir la puerta Hay muchas, ¿no? Ya tengo cuatro Muy ruidoso Espero que no nos hayan oído Con suerte nos mezclamos Con las otras explosiones Mira, se puede subir desde el techo Pero no llegamos con un impulso Échame manita, Sam ¿Sam? Sí Sam ¡Híjole! ¡Córrele, córrele! ¡Córrese, Sam! ¡Quítate! Eso es Toma eso, puerta Eres bueno con eso Hice estallar muchas cosas A lo largo de los años De hecho, creo que la tenía que explotar Del otro lado Para eso era La entrada de acá Pero bueno Eh... Sí se pudo hacer el asunto Y es lo importante Lo que tenemos que hacer Es bajar esta cosa Para llevarla Hasta el hueco Del cuartito aquel Por el que no podía Subir A ver, Samuel Si me ayudas No sé Igual te lo podría agradecer ¿Sabes? No sé si te das cuenta Pero estoy empujando Un bote de basura O no sé qué sea esto Lo estoy empujando A través de la nieve Uf Esta cosa aquí Ese mono de dónde salió Hay que torcerlo Ahí Ahí, madre Ahí, madre Se murió uno Sam, encárgate del otro Por favor Gracias Le metí uno bien dado En la cabeza Ahí va Sí Ahí va Claro Sómate, hombre Sómate, hombrecito Alguien me está disparando A la izquierda, creo No Sí, sí, sí Cuál que no Cuál que no Aquí está Al momento Y hay otro por detrás Creo Ahí va No, 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 no Hijo de su madre ¿De dónde sacan sus bombitas estos tipos? A ver, aquí arriba hay un fulano todavía Lo vi Yo lo había visto Aquí está Toma Toma Maldía, sómate Y Aquí otro No tienes el arma No tengo una escopeta o no sé qué es esto ¿Qué estáis pasando? ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Quién más? ¿Quién más? Había otra arma de estas tirada por acá Si no me equivoco Maté a un tipo que tenía una ametralladora Ah, es que aquí está Es que aquí está el tipo Entonces aquí Me escondo Le damos a este ¿Quién más? Ah, justo aquí ¿No? Le di a uno Justo acá ¿Dónde está el otro tipo? Ah, ya lo vi Yo bien perdido Bien perdido No sé ni dónde están los tipos Pero estoy aquí Listo para disparar Eh, ¿Puedo reemplazar qué? ¿La pistola? Sí, wow Reemplazo la pistola por esta Muy bien Me agrada Vamos Avancemos Que lamentar Más vale que me sobren las Las bombas Y no que me vayan a faltar Justo cuando las necesite A ver, aquí este tipo Tiene una pistola Que no me sirve de nada Aquí podemos poner Este cajoncito Vamos Sigamos A ver, Nick Súbete bien Súbete bien Eso es No hay moros en la costa No se ve nadie por aquí Sam Puedes subir Camino despejado Ahora ¿Y ahora para dónde? Hasta que suba Sam Él me va a decir por dónde ¿O qué? A ver, dime Dime por dónde Bien ¿Ahora qué? Me lleva al carajo contigo Pues Es lo que yo te estoy preguntando A ti, hombre Ah, aquí está Para colgarme Aquí Me cuelgo Bien Supongo que bajar No es el plan Igual Aventarme Cuando estira la mano Creo que es cuando Ya se puede aventar Ahí Eso es Sube, sube Que tragaste No estás nada livianito Hermano, eh Si te va a dar Van de tragar bien En la cárcel Porque no estás Nada livianito Ahora, ayúdame tú Ey Sam Sam Ven aquí Te levantaré ¿Aquí dónde? Ok Entonces tengo que bajar Bajamos Y me tengo que regresar Aquí Bien Trabajo de equipo Señores Listo Pura hermandad En este sitio Gracias Y Prosigamos Prosigamos con la misión De aquí a aquí Llegamos al sitio Ahí está Muy bien Allí está El dormitorio de los monjes Está a una corta distancia Ah, no llames A la mala suerte Está a corta distancia Pero nunca te confíes Nathan Nunca Hacia abajo Vamos 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 Bien Me raspé las nalgas Sam Pero no es peligroso Tú nada más aviéntate Vas a subir Raspaduras de las nalgas De tercer grado Pero fuera de eso Nada más No hay nada de peligro Uy, aquí sí Aquí sí Brinca Bien Bien hecho Con que no se la vaya a partir El Sam En una de esas A ver A ver A ver Bien Qué buen alpinista soy Qué buen alpinista soy Me podré torcer a ese Pelas Qué buen guamazo A ver, ahora este de acá Este de acá es mío Este de acá es mío Este de acá es mío Bien, Sam Les digo que el trabajo en equipo es Lo que nos va a salvar la vida A ver Me voy a quedar callado Porque están diciendo cosas Y luego por eso no entiendo Qué es lo que tengo que hacer Porque no les hago caso A estos dos tipos A ver Un derribo Desde pastos altos Ocultará el cuerpo De otros enemigos Ok Buen plan Pero Ahora Hacia dónde me voy Utilice el césped alto Para permanecer oculto Ok Mientras no me vean Estos sujetos Todo estará bien Voy a utilizar el césped El césped El césped Ahí ese tipo ya se fue Llegó aquí Y me oculto Y está ese tipo Lo podría jalar Y podría deshacerme de él Pero Creo que es un poco más complicado Que eso Igual Había una forma de marcarlos Pero no me acuerdo Carajo ¿Cómo se marcaban? Había una forma de marcarlos Pero Ya no me acuerdo bien ¿Cuál era? Ándale Era así Les apuntas Y presionas L3 Y con eso Quedan marcados Los enemigos Aquí está ¿Quién más estará De este lado? A ver Este tipo Creo que va a ser El primero Del que me voy a deshacer Porque el otro Pues no No me va a ver Definitivamente Y aquí Aunque aquí hay otro sujeto Y a mi izquierda ¡Ah caray! ¿Y este de dónde salió? Este ni lo había visto ¿Cómo llamaré su atención? Debería haber alguna forma Con la que llame su atención Y Y que venga a buscarme Al césped Al césped Pero al parecer No la hay ¡Mierda! ¿Qué fue? ¡Carajo! ¡Carajo! ¿Quién me vio? ¿Quién es este tipo que me vio? Yo ni lo había visto Este tipo ¡Ni modo! ¡Ni modo! Me han localizado Así que ¿Quién me está disparando? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Espera, espera, espera Espera Amigo mío Tranquilo Relájate No tienes permiso de matarme ¿Me oyes? Todavía no No será el día de hoy No será el día De hoy ¡Samuel! ¡Cúbreme, hombre! Confiando en ti De que me vas a cubrir Y tú ¿Qué no haces nada? Aquí está un tipo Muerto La munición de esta arma Ya se terminó Así que vamos a agarrar La pistola Y vamos a cambiar A la AK-47 Aquí estoy bien Aquí estoy En posición ¡Ándele! En las nalgas ¡Las nalgas! ¡Las nalgas! ¡No te muevas, hombre! ¿Quién más? ¡Samuelo! ¡Dale tu cabeza Para que se mueran más rápido! ¡Claro! No está tan fácil Como decirlo Pero ¿Vas? Bien Todo está perfecto Estoy a punto de morirme Pero todo está perfecto Fuera de eso Todo está saliendo bien Cerramos munición para la pistola Voy a cambiar a la pistola Para no gastar tanta munición De la AK-47 Aquí está No, pues de hecho Aquí hay munición Para la AK Así que ¿Qué esperas? ¡Revisa por ahí! Así que no tengo ¡Fuera! ¡Fuera! Aquí ya me van a acribillar Si no les aviento Una bombita o algo ¡Míralo! 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 ¡Pum! ¿Sam? Eh... Yo la aventé Antes de que tú fueras Hacia allá Así que No me eches la culpa a mí Ni se te ocurre Echarme la culpa Que yo la aventé Antes de que fueras ¿Quién? 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 Listo Adiós Aquí está la munición Para la AK Eso fue Un poco riesgoso Eh... Alguien tuvo que haber Escuchado eso Vamos, avancemos Sí fue un poco riesgoso De eso estoy seguro Pero No te preocupes Que todo salió bien A fin de cuentas Oh, esta arma Se ve buena, eh La Barok 44 Yo creo que voy a cambiar Mi pistola por esta Que se ve que es buena Y vamos a utilizarla A ver qué tal sale Si veo que a la mera hora No me sirve Pues La voy a terminar Cambiando por otra arma Es que está de un disparo Si se anda fusilando A un cristiano, eh De un solo disparo Si los mata Subamos Otra vez Después de la baliza Que nos acabamos De aventar Sigue otra vez El complejo De changuito De circo Muévete Muévete Nathan Ey Sam ¿Qué? ¿No te animas o qué? ¿Por qué andas viendo el piso allá? Bajamos Y Listo Ya Estoy a salvo No me pasó nada Sam Puedes bajar Acá Tendría que ir Hacia ese lado Ok Lanzamos la cuerda Por favor Por favor dime Por favor dime Uy De ese costalazo Que se metió Yo ya me hubiera muerto Ya me hubiera muerto Con ese costalazo Pero bueno Es un juego de video Y aguantan eso Y más estos monos ¿Para dónde? ¿Para allá? Al otro lado De esas paredes Pero si estos tipos Ya saben Que vamos a ir al cementerio O bueno Ponto que no sepan Que vamos a ir al cementerio Pero ya sabemos Nosotros que ellos están ahí Estamos siendo Demasiado valientes Creo yo No vamos a saltar Este desfiladero ¿A saltar este desfiladero? Tenemos que buscar Otro camino Hacia abajo Me raspeé las nalgas Otra vez Pero no pasó nada Vuelta Y nadie me ve Marcados los dos Y hay otro allá arriba Al parecer Ahí está Marcado Y creo que hay otro más Allá arriba No ese no Ese no Los voy a dejar Que dejen de platicar Que dejen de platicar Estos tipos Para poderlos matar Más a gusto Mira Este por ejemplo Lo puedo empujar No lo empujé No sé por qué carajos ¡Allí abajo! ¡Ah! ¡Qué la chistosa! ¿Por qué me ves, hombre? Un solo balazo Y le reventé las tripas ¡Adiós, canijo! Me gustó mucho esta arma Eh Munición para el arma Por favor Muy bien ¿No hay? Nadie tiene una pistola De estas Pues qué bueno Porque si no Me reventarían De un solo disparo Por un lado Qué bueno Que no tienen arma De esta Ahora Creo que ya sé Por dónde podría ser Me subo esta piedra Y luego de aquí Me voy Hacia estas Columnas Y así voy trepando Sam Poco a poco Por aquí Ey, Sam Ya encontré el camino Sígueme Después de un rato Por eso vieron El corte en el video Porque después de un rato Me di cuenta De estas columnas Así que Para no hacer demasiado tedioso El video No hay como un corte Rápido Ahora aquí Eh Pues ya Esto prácticamente Creo que me podría llevar Hacia la prisión Digo Hacia la Hacia el cementerio Aunque Creo que Es por acá A ver Me deslizo por este lado Por este laredo Y voy a llegar Aquí Bien Nada más es cosa De ver los bordes En la pared Y ya sabes Que allí es donde Te tienes que colgar Sam ¿Ya llegaste? Sam Sam ¿Dónde estás? Ahí viene Ya Tómate un respiro Hay que deslizarse de nuevo Esto se ve un poco Más peligroso Y sí Se ve un poco más peligroso Y sí Está bastante peligroso Podría caerme al barranco Aunque Ah mierda No hay opción A ver Vamos 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 Hacia la orilla Bien Aquí en la orilla No pasa nada En la orilla No pasa nada Mientras no se vaya A deslavar el monte Y nos caigamos Todos Todo estará bien Un brinco valiente ¿Listo para esto? Sí Claro que sí Lanzar la cuerda Lanzar la cuerda Lanzar la cuerda Lanzar la cuerda Bien Uy Puro cálculo Puro cálculo señores A ver Hazte para atrás Sam Porque te voy a meter un patín Brincas Bien Bien llegado Problema Solucionado Sam ¿Dónde estás? Sí llega Sí llega Sí llega Bien Bien Ese es mi hermano señores Dame una mano Podría acostumbrarme a esto Dice Ven dame una mano Y el otro sigue colgado En la cuerda Como chango A ver Vamos Vamos Presionamos Y Bien Ahora deténla Y paso yo Bien En pocas palabras Si hubiera venido Uno solo No habría forma De pasar aquí Sí así es Y ahora Pues prácticamente ya estamos dentro Ahora sí Por lo que tengo el presentimiento Bienvenido al dormitorio de San Dimas Donde supuestamente descansa Henry Avery Busquemos esa tumba Busquemos esa tumba ¡Aquí está! ¡Vaya! ¡Qué rápido! Pero las fechas están mal Entonces no es Una menos Y Quedan un montón más A ver Girar Zoom Girar No pero no se puede girar Nada más se puede mover Ok Y son esos números Que según esto Es la fecha De cuando nació Y de cuando murió Henry Avery ¿No? Entonces De qué me sirve esto Henry No sé qué No sé qué A ver Esos son los números Bien Alfanges cruzados Calavera y huesos cruzados Y las fechas 1659 a 1699 Encontramos una tumba Con las tres cosas Y entonces sí Bien Una tumba Con las tres cosas Vamos Entonces hay que buscar Calaveras en los En las tumbas Es lo que me estás diciendo Hasta que la encuentre Tal vez Esta Si bueno Las espadas coinciden ¿Y la fecha? El año también Sam Ven aquí ¿Qué encontraste? Mira Benjamin Bridgman El alias de Avery Esta calavera Se ve extraña Como si no fuese Parte de la piedra Bueno lo raro Es que No es el sello De Avery Si La calavera Debería estar De perfil Vámonos eh ¿Qué tecnología Tenían los piratas? Por Dios ¿Listo para esto? Hace tiempo Que estoy listo ¿Cómo logran Hacer eso? Un montón Son de piratas Esa tecnología Muy apenas La tenemos ahorita Y me salen con que Los piratas Podían hacer Esos mecanismos Tan locos ¿Ve dónde están Las guías? Ah mira Aquí están las guías Ok Si están las guías Pero pues No veo engranajes No veo Nada Igual todo el sistema Está en la parte de abajo Está muy raro esto Bastante raro Me recuerda A God of War Si se acuerdan Del juego de God of War Que también había Unos sistemas mecánicos Bien complejos ¿Una cripta Oculta Tras una puerta secreta? Asumo que la puerta secreta Fue agregada más tarde Para esconder su botín Bien Dedos cruzados Esta es una cripta Aquí también hay más cosas Tiene que ser más complejo Que esto A ver Aquí hay una hoja de papel En el piso ¿Recógela? Si Uno de los monjes Escribió esto No sé qué diga Pero Me da flojera La verdad Igual la podría leer Pero me da hueva Vamos a seguir buscando Más adentro Más adentro Que no te de cuscuz Sigamos avanzando Alumbra 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 Nada por acá Aquí veo algo que brilla ¿Qué es esto? ¿Un tesoro? ¿Qué? ¿Ya no lo puedo agarrar? ¡Agárralo! Bien Tesoro encontrado No sé qué era Una moneda Inspeccionar elementos Es como una especie de moneda Extraña Viene un doblón de oro Algo debe valer Están todos aquí ¿Todos quiénes? ¿Todos los piratas? ¡Ah! Están los dos ladrones Y Jesús en medio A ver Jesús Dimas en la izquierda ¿El ladrón penitente? Gestas a la derecha El ladrón imbécil El ladrón imbécil A ver Habla con él Que tiene algo que decirte Nathan Deja de estar escribiendo Hombre A Avery A Avery sí que le gustaba A San Dimas Bien Avery Se creía un buen ladrón ¿Verdad? Solo saqueaba Y asesinaba A los paganos No británicos Supongo que eso Calificaba como bueno En ese entonces Bastante bueno A ver Pero ¿Para dónde tengo que ir? O sea sí Qué bueno Que aquí estén las tres Cruces Pero ¿Alguna de ellas Tendrá algo importante? Creo que no Pero Venir hacia acá Venir hacia acá ¡Oh! Aquí hay una especie De mecanismos Entonces La de en medio Una especie de lámpara ¡Eh! Chimenea Dame tu encendedor Chimenea Eso hirió mis sentimientos No tanto como tus pulmones Gracias Padre Duffy Vaya Mira eso Te digo ¿Quién inventó esa cosa? ¿Quién inventó esos sistemas? Voy a subirle Le bajé Al audio De las cinemáticas Pero Comienzo a creer que le bajé demasiado Así que le voy a subir Un punto más Un punto más Ya con eso será todo Para que no se suba demasiado Tampoco Viene del otro lado de la pared ¿Y ahora? A ver Hay que quitarse Y hay que ver Qué onda con esto Tengo El leve presentimiento De que las luces Deben alumbrar Las joyas Esas que están ahí Para que la puerta Se abra ¿Cómo funciona eso? ¿Quién sabe? Pero Tiene lógica Tiene lógica De videojuegos ¿No? Por este lado Hay algo en la base De las estatuas Ok A ver Veamos Hay que primero analizar ¿Cómo está cada una? La de en medio Está apuntando Hacia esas dos Igual Y Un poquito Más cerrado No sé si se cierran O se abren O qué se haga Con estas cosas Pero Bien Veamos aquí Ah ok Se giran Bien 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 Entonces esto es así Y aquí vamos Ahí está Esto así funciona Funciona para mí Debe funcionar para todos Creo que completaste esa A ver este de acá Qué divertido está esto A ver Otro acertijo más Otro acertijo más Este no es aquí Este es más como de De este lado Ah carajo A ver Estas dos Ahí está Y Eso se ve bien La última Esta de acá Hay que moverla Hacia este lado Bien Completado todo el circuito Sam Nathan Eso es lo lograste Bien Completado el asunto Y mágicamente Se acaba de desvelar En dónde está la llave No sé Cómo funciona Este mecanismo raro Pero funciona Y es lo importante Ábrete sésamo Tesoro equivocado Linda vista Pero no hay tesoro No, pero ¿Ves aquellas cruces? Sí ¿Es eso una cueva? ¿Justo abajo? Sí Creo que Avery intenta mostrarnos el camino Nos vamos a encontrar con alguien Casi estoy seguro Pero hay un problema Regresar hacia allí significa volver hacia la catedral Y de vuelta, Rafe Mierda Bien No lo vamos a esperar Deberíamos Dejar todo como estaba antes de que entráramos Porque ya se las dejamos muy fácil estos tipos, ¿no? Ah caray ¿Qué pasó? Mierda Abrieron la puerta ahí arriba Eso es bueno Porque debemos ir hacia allí Bien, sígueme Marcado uno Marcado dos Marcado tres Cuatro Y cinco Bien Eran cinco Seis Perfecto Y tenemos que matar Tenemos que matarlos de forma cautela O sea, esta vez Me gusta Me gusta hacerlo en sigilo Pero ustedes saben que no me gusta tanto hacerlo Cuando estoy grabando Porque cuando estoy grabando Lo divertido es Hacerlo así Adiós Otro más Adiós Mientras no desperdicie balas de esta arma Todo estará Perfecto Mira Míralo Míralo Hijo de su madre Hijo De su Mamá Hijo No sé si te diste cuenta Pero yo estaba aquí Me van a matar Me van a matar Ahora sí ya Valió gordo No Pero ¿Qué está haciendo este mono? Se dan cuenta que Se atrabó Pasándose de una pared a otra Justo cuando le estaban disparando A ver Señor Ah, mierda Señor Muerto Vamos a agarrar la pistola Ah, que la agarró este tipo Muérete, hombre Uf Acabaremos contigo Por abajo Por arriba No, no, no ¿Por qué tengo el arma esta? ¿Por qué carajos? Cuidado Ahí está Suératelo No puede ser posible ¿Por qué carajos Nathan Cambió a la pistola Cuando yo tenía la AK-47? No entiendo en qué momento Hizo esa estupidez Pero bueno Me costó la vida Me acaba de costar la vida Y tú me las vas a pagar Desgraciado Ya Basta Basta Se acabó el Epsilon Buena onda Se les acaba de terminar Su oportunidad De que alguno de ustedes Saliera con vida ¿Me oyen? Ninguno de ustedes Se va a ir con vida Ahora Por hacerme enojar Gracias por eso Gracias por eso Uf Uy, este tipo Este tipo trae una escopeta Y eso está peligroso Eso está muy 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 Peligroso A ver Aquí está uno Acaba de quedar cojo El señor Por andarse metiendo conmigo Gracias Gracias por meterse conmigo Gracias, en serio Si quieren Pueden seguir Por mí no hay problema Tengo otra vez la pistola esta ¡Allá va! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡No, no, no! Bien ¡Bien, señor! Bien escapado de esa Esa explosión Ahora Estamos a este de la escopetita Escopetita, dime tú No, ¿saben qué? Voy a agarrar la AK-47 mejor Ahorita por lo pronto Ya que se me está acabando la munición Pues cambio de alto Mientras Necesito esta ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde está este tipo? Ahí está ese Bien Uno menos Y... ¿Ya? ¿No? ¿Faltan más? ¿Pero por qué? ¿De dónde salen? Como si fueran ratas Ya no se asoma ¡Eh! ¡Ah! ¡Adelante! Se me atravesó el Sam justo Cuando le iba a dar a él Al tipo este en la cabeza ¡Asómate, hombre! ¿De veras? Ya Muérete Con una bomba Si no se quiso morir por la buena Pues por la mala Por la mala Ah, se cayó No se murió, pero se cayó Por lo menos A ver ¿Quién me está disparando? ¿Tú? No, 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 no Ah, eso Me lleva el carajo A ver Este tipo de acá Se muere No, no puede ser ¡Los veo! Fallé el disparo Mantén no sé qué Carajos Cambiamos a esta arma Y luego volvemos a agarrar la AK 47 Voy a cambiar a la escopeta esta Que tiene un poquito más de munición Y así nos vamos a ir Un poquito más a gusto Ah, no, aquí hay otra AK-47 Te prefiero La AK La AK Ah, y aquí había un tanque de gas De haber sabido De haber sabido Que aquí había un tanque de gas Hubiera sido más fácil que esto Hola Hola ¿Quién más? Estará por aquí escondidito A mi derecha A mi derecha hay un fulano No sabe por qué Que no sé cómo llegó aquí Pero yo voy por su munición Carajo Para allá Tienen que para el otro lado Con una pregada Mono Es las cosas bien Para acá Bien ¿Qué te costaba? Agarramos esto Agarramos esto Agarrar esta también ¿Por qué no? Si ya está aquí disponible ¿Por qué no agarrarla? Uy, ahí hay un tanque de gas Está peligroso Prefiero avanzar despacito Por aquí Yo creo que voy a aventarme Un salto matón De este lado Y voy a dejarme caer aquí Y voy a agarrar la munición Y aquí alcanzo a ver un tipo ¡Objetivos encontrados! Así 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 Bien Creo que está despejado Ya Eso fue todo Podría haber salido mejor Hombre Te digo que hasta que no me hacen enojar No aprenden la lección estos tipos ¿Querían ver al épsilon enojado? Pues ahí lo tienen Eso les pasa por creerse buena onda ¿Cuánto más falta para que termine este capítulo? Y este capítulo está un poquito más largo De lo De lo normal, ¿eh? Híjole Me estoy impacientando Podría aventármelo en sigilo Tú más que nadie Deberías apreciar el descenso Pero no quiero Podría aventármelo en sigilo aquí Pero ahorita no me dan ganas La verdad Vamos, vamos, vamos No puede, sí se puede Sí se puede No puede No puede No puede No, no, no No, no, no Eso Bien hecho, hermano Bien hecho Ahí está Le metí uno en la cola Y creo que te alcancé a meter uno a ti Pero Pues sin querer, hermano Tú sabes Que todo es por el bien de la misión, ¿no? No podremos escapar de estos tipos Agarramos esta Y habrá cada vez más A medida que nos acerquemos a la catedral Y... Ey Ven, encontré una escalera A ver Ahí está Aquí vamos Te echo una mano Te impulsaré hasta allí Muy bien Lo único malo de esta misión Es que los niveles de violencia Son muy cortos Yo esperaba algo más Más una Una guerra campal totalmente Muy alto para alcanzarte ¿Y luego? ¿Cómo le hacemos? Sí Espera un segundo Eso hago Déjame ver qué hay junto a esa estructura de madera ¿Junto a qué? ¿Junto a qué dices? ¡Ey! ¡Aquí hay algo! A ver Aquí ¡Vamos! Pues échalo Cielos Esto es pesado Exactamente ¿Qué haces? ¡Te busco! Ok Una forma de subir Eso aguantará incluso tu peso ¡Ah! Gracias Listo Ya estamos arriba ¿Ahora qué? Tal vez para aventarme De este lado ¡Uf! ¡Uf! Eso fue peligroso Pero... Valiente Al mismo tiempo ¡Ey! Podemos trepar esto Voy en camino Hasta se siente bien aliviado El Nathan se da en cuenta Cada vez que se avienta como chango Y sobrevive ¡Me congelo! Se siente bien aliviado Me imagino La satisfacción que ha de sentir De que no se murió ¡Tal vez esto no fue tan buena idea! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Bien! Bien Nathan No te asustes ¡Ah! ¡Qué buen guamazo me metí! A ver ¿Para dónde? Eso es ¿Sí? Es por este lado ¡Perfecto! Espero que aguante Sube 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 ¡Ah! Ahí está la cueva Esa es la cueva Señoras y señores A ver Me bajo un poquito Me bajo un poquito Y... ¡Listo! ¡Uh! Por poquito Y me caía En los picos Estuve a punto De ensartarme ¡No! ¡No! ¿Por qué? Estuve a punto De ensartarme En los palos Se dieron cuenta De la que te salvaste Nathan Dale gracias a Dios Que te caíste al agua Y no te caíste ensartado En esos picos Que están ahí Porque si hubiera dolido Bastante A ver Es hacia la izquierda ¡Esto es una buena idea! Hacia la izquierda Hacia la izquierda Es que me cargué Es que me cargué demasiado A la derecha Aquí No, no, no No te rompas ¡No te romp! ¡Oh, mierda! ¡Uf! Estuvo cerca Muy, muy, muy cerca ¿Qué? ¿Sam sí llegó? ¡Nayton! ¿Qué hubo? ¡Aquí abajo! Aquí estoy La cosa de la colina Se rompió Entonces, ¿qué hago? Debí saltar al de la izquierda ¡Qué tonto! Hay una escalera Del otro lado Si hubiera sabido ¡Sube por aquí! Bien, lo intentaré Si lo hubiera sabido A ver Vamos a brincar Hacia acá Tienes una gran habilidad Para romper cosas Especialmente colinas Dímelo, digas Se va a romper esta también Espera, no ¡De veras! ¿Estás bien? Sí Como decía Sí, sí, sí Bien, espera Yo veré Si hay otra ¡Oh, mierda! ¡Sam! Ya valió caca todo Ya ni él ni yo No, él sí llegó Supongo que es de familia, ¿eh? Tal vez Entonces No puedo alcanzarte A ver Me cuelgo de esto Ah, caray Estoy apuntando Estoy apuntando En vez de subirme Sube Sube Y balanceate Pero Hacia ¿Hacia dónde? Tengo que balancear Definitivamente Definitivamente Balanceo ¿Pero hacia qué lugar? Tal vez en esos palos Podría ser La opción más correcta A ver Uno Dos Y Ahí estás Que estos no se vayan a romper Por favor De acuerdo Y creo que ya Ya encontré el camino Para subir No siento las manos Brinca, brinca, brinca Ve que agilidad Parece changuito de circo Uh, uh, uh Brinco, brinco Espera Brinco y brinco Y brinco y brinco A ver ¿Me ayudas? ¿O qué hubo? ¿O qué hubo? Eso es Eso es Es lo que yo dije, Sam No me copies mis diálogos, por favor Probablemente en casa Bebiendo chocolate ¿Qué tienes? Cinco años Dime que no querrías un poco de chocolate caliente ahora Bien, es decir Sí Exacto ¿Aquí? Ahí está la cueva No hay un camino en la colina Regresemos tierra adentro Eso suena bien Posiblemente Haga cortes en el video ¿Saben? Porque ha sido demasiado larga la misión Y la mayoría de las cosas han sido Pues, ya saben Andar trepando cual changuito por todos lados Así que posiblemente haga algunos cortes en el video Para hacerlo un poquito más corto Y que sea más de acción Y no tanto de andarse colgando Uh, ahora aquí Si me dejo caer Siento que me van a doler las nalgas, Sam Entonces, como ahí, ¿qué hago? ¿Qué haces cuando sientes que Que te la puedes partir? Igual y si aguanto A ver No, si aguanté Si aguanté Lo marcamos a este tipo Marcamos a ese otro tipo Y marcamos a ese otro Y comenzamos con la agresión Igual que siempre En las nalgas No, bueno, en la espalda Y hay otro tipo que viene Hacia acá Con esta Esta protección no va a durar demasiado Me vas Me vas No, no, no Estoy mal Estoy mal No debí confiarme demasiado Atacarlos así porque A ver, señor Si le pudiera tirar en la cabeza Si le pudiera dar uno en la cabeza Uno en la chaveta Ahí está, ya se asomó Listo, muerto Es que esta cosa ¿Qué me va a proteger esta cochinada? No ¡No! ¡Qué salto tan legendario, señores! Salto Épico Y legendario Llévame, llévame, llévame Leventamos una bomba por allá Llévame, llévame, llévame ¡Me están rodeando! Sí, sí, sí Ya lo vi, ya lo vi Ya me di cuenta de eso Aquí hay metralla Y yo la necesito bastante La necesito y bastante Ahora Aquí hay un tipo Pero aquí hay algo Qué fácil estuvo esa Ahí está Uno en las navias Señor No se va a colgar tan fácil Listo Y Más metralla Para mí ¡Ah, caray! Alguien me estaba disparando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Ey! ¡Suéltame, desgraciado! ¡Entre los dos! ¡Bien! Ahora Eso es Munición Y Bien, está despejado Ah, qué bueno Pero que no quede ningún idiota Sí Ah, qué buena onda Todo despejado Tengo la munición completa De la pistola, no Voy a recoger Un poquito de munición Para la pistola A ver si hay Aquí este tiene Dame ¡Ah, tiene de la buena! Bien ¡Oh! Ah, no Pensé que eran 27 Pero no, son 6 nada más Pues no necesito más Con esas 6 balas Es más que suficiente Oye Pero si estos tipos Estaban aquí Se supone que entonces Rafe Ya sabe este truco Ya sabe que el tesoro Está aquí Cuidado Tal vez quedó inestable Luego de la explosión A ver Mercenarios Pensé que Rafe Sería más sensato Mercenarios Una tabla Una tabla rota Oye Sam Ayúdame con esto Eh, oh ¿Qué sucede si es lo único Que sostiene el túnel? Entonces me disculparé Muy bien ¡Levántale! ¡Levántale hermano! ¡Bien! ¡Fuerza! 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 Pasas La detienes Y luego me ayudas El mismo truco De la otra vez El mismo truco Que con las puertas Listo, ¿ves? No hay problema Nada No problem No problem Y ahora Estando aquí Estando aquí ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué procede? Parece que hay ahí Un lugar en donde colgarse ¿Qué? ¿Nos deslizamos brother? ¿Tú qué dices? Vamos por aquí Ok Yo te sigo Tú Por donde tú te vayas Yo me voy a ir también Porque la otra vez Me fui yo primero Y terminé cayéndome Así que Ey, si te mueves Gracias, ¿eh? Por la madera Ten mucho cuidado Sobre esas Aquí sí ya está Más complicadito, señores Aquí Voy a tener que Con mucho cuidado Que no se rompa, por favor ¿Recuerdas lo de mucho cuidado? Gracias Que no se vaya a rom... ¡Ay, sí llego, sí llego! ¡Ay, apenas sí llegué! Estamos bien Estamos bien Eh, Sam Yo te recomendaría Que caigas en la piedra Porque si caes en la madera Te la vas a partir Sé lo que te digo Sam Sam Ha recogido una entrada de diario ¿Qué es eso? No entiendo Escribe cosas en su diario El Nathan nada más El diario de Nathan Ah, subir por acá Este debe ser el camino Estas... La tormenta se acerca ¿Cómo va todo? Estamos a punto de entrar a la cueva ¿La cueva? Sí Perderemos contacto por un tiempo No te preocupes Bien Dejaré la luz encendida para ustedes Muy bien Te llamaré pronto A ver ¿Por dónde nos vamos? Por allá es de donde vengo Entonces tiene que ser por este lado Les digo que estas son las partes Que... Que cortaría, ¿no? O sea, las partes importantes Las dejo Pero partes así como estas Que nada más es puro viaje Igual las voy haciendo De corte en corte Esos idiotas de Shoreline Estaban junto a esta cueva Sí, pero Creo que somos los primeros en entrar A ver Solamente me queda una dinamita Así que Hay que tener cuidado Mucho cuidado Una dinamita Este espacio angosto Vamos Por aquí Agradezco no haber desayunado mucho Estatuas terroríficas de San Dimas Sí Escaleras talladas Sí Nathan, ya podemos decir Que estamos en una cueva pirata Ya estamos en la cueva pirata Entonces vamos por buen camino A menos de que Rafe Eso es una puerta Eso parece A menos de que Rafe ya se haya llevado el tesoro Entonces Todo estará bien, ¿no? Mira esto Vas a perder la mano Vas a perder la mano Hay una palanca aquí o algo Bueno Tira Tira de ella ¿Qué? ¿Y si es una trampa? Ya está, Zenona Que es Lo peor que podría pasar Ah ¿Perder mi mano? Te daré un lindo garfio Tira de ella Lindo garfio Bien Aquí vamos Una puerta redonda Vaya ¿En serio? Lo embarré de... De baba Una decoración interesante Aquellos que sean dignos Les aguarda el paraíso Aquellos que sean indignos Un destino lúgubre Bueno, supongo que Avery Era mejor pirata que poeta Esto No es de Avery ¿Qué dices? Mira Es el pirata de Rhode Island Thomas Chu Sí, pero no puede ser Es decir, sin duda es su sello Pero Chu murió atacando a la misma flota del tesoro que Avery Sí, al menos eso nos dicen las historias Sí, realmente es la marca de Chu Eso significa que está involucrado en todo esto ¿Cómo? Es una buena pregunta Uf Aquellos que sean dignos Capítulo 9 ¿Quién crees que son estos tipos? Los que resultaron ser traidores, creo Creo que Avery o Thomas Chu Intentan asustarnos Qué bueno que somos cazadores de tesoros insensibles Qué bueno Muy bien, bueno Ya llegamos al capítulo 9 Y ha llegado el momento de despedir este episodio Que ustedes lo vieron más corto Por el hecho de que estuve haciendo cortes en el video En las partes que no eran tan Que digamos Tan llenas de acción Pero en fin Hasta aquí voy a dejar el video No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Si les gustó el video Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Ahora hay que encontrar una salida fácil de este sitio Ehm ¡Ciao! Un tesoro, algo Un doblón de oro, aunque sea Tal vez